hola amigos bienvenidos a su canal militar rafa morales donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de colombia el día de hoy vamos a hablar de una noticia que me llama mucho la atención y es acerca de una denuncia que hace las fuerzas militares de venezuela donde dicen que un avión militar de la fuerza aérea de los eeuu violó este jueves el espacio aéreo de venezuela denunció la tarde de este viernes la fuerza armada nacional bolivariana a través de un comunicado firmado por el ministro de defensa vladimir padrino el hombre dice que la fuerza armada nacional bolivariana denuncia la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un avión tipo c-17 de transporte militar pesado perteneciente a la fuerza aérea de los eeuu de norteamérica hecho ocurrido la noche de ayer jueves 22 de julio desde las 20 y 47 horas hasta las 20 y 50 horas un lapso de tres minutos reza el comunicado el avión hizo un recorrido de aproximadamente 14 millas náuticas casi 26 kilómetros sobre la zona más occidental de la sierra de perijá en el noroccidente del estado zulia fronterizo con colombia según afirmó la noticia de las fuerzas armadas de venezuela padrino consideró este caso como una flagrante provocación que se produce en el marco de los ejercicios militares combinados desarrollado por la fuerza aérea y el ejército colombiano en los departamentos de antioquia y cundinamarca respectivamente en los cuales también hay presencia de aviones americanos casas f-16 y rc-135 de exploración estratégica el régimen de maduro destacó que en lo que va del año 2021 aeronaves norteamericanas han violado en 21 oportunidades la región de información de vuelo de maiketía comportándose esto como una grave violación de las normas internacionales de aeronáutica por otra parte padrino reiteró ante la comunidad internacional y los organismos multilaterales que la presencia de bases norteamericanas en territorio colombiano representan una permanente amenaza y constituyen un atroz mecanismo injerencista que afecta sensiblemente la estabilidad de la región caribeña y latinoamericana no sé pero si lo supiera te lo seguro que sí pero no sé tenemos conocimiento que como parte de los precipitados ejercicios que se están ejecutando tareas de reconocimiento hacia el espacio geográfico venezolano razón por la cual no descartamos otras posibles acciones hostiles aleatorias contra nuestra soberanía e integridad territorial subrayó el comunicado por ello aseguró el presidente nicolás maduro ha impartido órdenes precisas de permanecer alerta y responder contundentemente ante cualquier acto de agresión así están las cosas señores por ahora nosotros aquí en colombia estamos esperando la llegada de un contingente de soldados del comando sur de eeuu que vienen a realizar una serie de ejercicios militares en tolemaida de esto hablamos en mi vídeo anterior los invito a buscarlos y miraremos qué pasa con todo este tema de las denuncias que hace el gobierno de venezuela creo que tienen más noticias señores les estaré avisando se despide de ustedes canal militar rafa morales hasta la próxima chao